¡Gracias! 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 La Higuerita Marinera quiere por bandera ¡Vamos a ver el corazón! Bien amigos, pues ahí está la Higuerita Marinera Lluvia de papelillo serpentina en el escenario del Teatro Gran Vía El público, el patio de butacas es impresionante Todo el mundo cantando la Higuerita Marinera La letra de nuestro gran amigo y compañero Paco Bueno Esto es carnaval Vamos a pedir a nuestro compañero Tony que deje la cortina abierta Si puede poner una silla o algo Para nosotros desde aquí Ver concretamente el patio y butaca Inmenso, el público en pie aplaudiendo El ritmo que se vive Y el ambiente que se vive en el Gran Vía es increíble Además tenemos que decir Que el equipo de Luminoternia Pues está haciendo unos Pequeños dibujos Ahí va el hilo del carnaval Salva que procuraremos Para verte Progresía De un fantasma En tu agonía De un canto De guitarra Tu surpresa Revenida De un corazón De gitana Bueno, bien Y aboriosa Tu no mereces Sufrir la tormenta De una crisis Que destroza Y convierte Su choriza El lamento Que procure Lo que pueda Solución para Tanta agonía Y lo intentemos Poniendo el bar Ante el pueblo Sorte la De un día Finalizaba Buenas tardes Gracias por ver el video.